Bueno, a ver que hay por aquí Aquí hay un portal ¿No lo has visto en el juego? Yo estoy viendo son Aurora Boleare Vale, por eso del partido Te aparece Falta Falta de clase Vamos a ver mi primera partida, chacho A este juego, a ver que tal se da Vamos a hacer la presentación de un vídeo Voy a querer estar en el vídeo Sí, sí, Carlos Tú ya estás en el mío, que lo sepas Cuando me ponga vídeo extraño, te meto de dos pies No, hombre, no Esto solo es cuando grababa de la sofá Vale, vale, vale Pero no puedo ponerlo a ser aleatorio como tú Eso fue el... Pero está grabando... ¿Ah, es fan? Sí, yo ¿Tú sabes que Dani es el fan número uno de 07 en el mundo? Sí Pero tranquila, sí tengo esto peinado Tienes la visita de Portugal y de Madrid O sea, que la Lugas no dice que se la ponga y se la ponga así una piaza No, pero la de Portugal estaría bastante bien tenerla, eh Y de ahí empujando dice... Y de ahí empujando dice... Y de ahí empujando dice... Sí, sí, has dicho todas las verdades, Carlos Y de ahí empujando dice... No me falta la metadieta y sabe parar el tiempo Vale, vale, hostia, un tanque tú F Bueno, un momento en que te desespero Verás Bueno Pues estamos aquí con el Simulator Y voy a intentar que el juego se bugue un poco Ya lo conseguí una B Pero conste que no tengo la obligación No funcione Estamos aquí con Dani Que no se puede callar en la representación del hijo de la grandísima de su madre Vale, dale, saludos Se me ha... La tenía en el móvil Ahí está, amo Así me gusta Y con Juan Luis Estoy en un vano Armado hasta los dientes Bueno, dale esto en un tanque Dios Qué pepina Aunque soy un botón de gaga Y esto lo me ganaron con el club Me voy ahí, lo que no se puede hacer Porque lo conté, eh Tengo dos minores No, no, pero... Achó, achó, achó ¿Me mandan? Madre Quiero decir que... Yo asumí de tener uno de los cuatro juegos De lo que tengo el planillo Yo también Yo también Juega el juego ese de la cabra loca Del... Flappy... ¿Cómo es? Flappy War O algo así De esto cualquier persona que le dé por favor de Flappy War Vale, a ver, a ver Prefiero liar una puñeta de esto Bueno La forma de jugar el juego Yo creo que es petando la puta cabra de... 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 Ahí en... Ahí en... Ahí en... Ahí en... No, 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 no No me dispare No me dispare No débil No me dispare, Carlos Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Bueno, que lo que bora manís Lo mismo aquí... Te ha tomado un gol Con todo que suñorlo Es muy bueno Tienes un gol me mataron creo que me tenía que matar tú eres 1942 me han echado el mapa me ha echado el mapa, me ha echado el mapa me ha echado el mapa bueno, lo bueno es que es fácil volver a entrar Franco, que bien no digas Franco que demonetizan los vídeos ah no, que no puedo cobrar que solo quiero venga coño, que ya solo queda una cabra y te pongo mamadísimo aquí el sniper voy corriendo el francheteuro yo soy una cabra gorda mamadísima y el demás somos el de las cabras lo siguiente no vamos a ir para otro sitio voy a hacer que huela mal veo todavía le he fallado ahí está bien, perfecto ya regresé y le doy vuelta y le doy vuelta aún me acuerdo cuando ha si, si lo de dar 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 y que le tiene vuelta y viene el día siguiente diciendo tan contento que lo había probado jajaja que me puede pasar a poder haberlo hecho y me lo de dar y me lo de dar y me lo de dar bien, por fin estoy en un avión que felicidad aquí tenemos que buscar un sitio para que la cabra levanta el motor pero no te lo de dar imaginais que no estoy grabando que sería gracioso si no estoy gracioso me quedaría yo por Porque huele mal a la cara, ya voy a poner a tocino. Ah, y si queréis, cuando oleis a tocino, vení aquí y os deis con las tortugas niña. Bueno, las tortugas niña, y otra ahí. Y es que debería, el agua este no se iba con el tiempo. Tal vez lo temprano me enteré yo... O sea, igual se me ha dado el piso aquí por la cama angelical. Vale, bien, bien. Son 10 minutos sin hacerme con la gente y no... Ostras, ostras, ahora me pego con la gente. Ahora no pega con el fuego, ¿no? Ahora vamos a hacer el torito. Oh, la mierda es la corta de acá. Casi, casi. ¿Veis? Ahí hay el torito. Vamos a hacer el torito y hacer... ¡Ping! Se muerta de latín. Este caja es un señor calvo, o la ciudad. Vamos a quedar con el torito. 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 No están disparando. No están disparando. Pero no nos dan. Puedo hacer mal con el mar, que también está mal. Bien. Aquí para dejar. Vamos a quedar. Vamos a ver un poco de batalla. Acabamos con el chaval. Un poco de batalla. Me traigo el gino de encima. Es que me coge el pepo. Es el chaval que tiene ahí. Y el... Y por ahora le quitamos la capa. ¡BIMBE! da la vuelta, da la vuelta que hace que pierda velocidad y ahora me dio la nube tío bueno apuesto que no consigo subir ah bueno, ya están poniendo a la gente me voy a la gente a la vuelta, me apetece nunca he apetecido sentarme a la vuelta me ha reventado, me ha reventado por detrás dudo que cualquier persona que haya probado eso o que le vaya a ver tampoco lo veo a mucha gente pues lo van a ver perdido que personas que hayan hecho eso no lo van a ver bueno, dame tiempo que te convenga hey chavales, no consigo que se joguele al cable porque está jogueando la gente esto es todo de normal y me ha tirado algo vale oye, este juego me parece que tenía más del rollo en tal modo ahora vamos a darle un satanismo no lo puedo ver no sé cuánto llevo de vídeo pero... si no se joguea si no se joguea yo me dedico al señal como consigue skin de miedo hasta el juego vale, vale, vale bien pues ya que cojo una torreta me imaginaba que iba a venir más gente a ver a ver ha hablado demasiado rápido me voy a estar reventando no, 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 no no, 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 no a ver oye, esto es lo que tiene que llevar una cabra o un señor siento que no me he ido a la cabra no me he ido a la venta una casa aquí sin sentido es que no es bastante grande todo se me ha quedado en la otra cabra se me ha quedado en la otra cabra tampoco me ha quedado ahi, pero otra vez bueno, yo creo que en este juego lo que tienes que hacer es morir bueno, pero la pedazo de cachadilla de puta de la cabra no quiere venir Carlos, la cabra se escapa la cabra no quiere morir que? que se te van a escapar la cabra la cabra, la puta la cabra vale, voy a perder la cabra ah, estoy bien, hola papi eh, que porque estamos haciendo este zarandeo de esta especie de canibalismo pues... pues un ritual satánico si no, pues no lo mismo venga, cabra mía adiós no se cuantas cabras tiene que traer o si tiene que traer uno yo voy a traer lo que pueda yo solo quiero vivir el poder de satanas me han pillado de cara me han pillado de cara me han pillado de cara me he acabado de ser una cabra mordisiiiima se me ha soltar tío no se me ha soltado no se me ha soltado intuyo que en este video no voy a conseguir que se coge el juego bueno, hay un señor corriendo encima de una de una papelera pero eso suele pasar ahora lo hemos atocido en el superpoder entre el primero y el último siempre buscando siempre buscando a veces encontrando hermanos esta mi cabra oh estoy gritando y ahora empieza yo mi cabra bueno, no es el ritual que yo quería no no hay otro mundo 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 bueno, pues todo en este video no me he conseguido ese bugue madre mía el juego me esta flipando él le ha abrigo una misión pero esta bastante guau no hay otro mundo no hay otro mundo este juego es el juego no hay otro mundo no hay otro mundo Battlefield V eso es por si Battlefield V bastante guay la verdad buena primera misión me ha encantado los aviones me van a atropellar me van a atropellar los aviones en lo que no me ha gustado yo creo que ha sido el tanque es que a mi los tanques no me molan mucho la verdad pero bueno ha estado bien como primera misión ha estado muy bien bueno he perdido el objeto de la misión estamos de huevo ay que asco tío 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 hago la verdad